Está fuertísimo, era un titán. La has dejado en toda la bieleta, monta. No, mírala, que va a partir el tronco, dale para atrás. Increíble, ahí va, Hulk aquí. Hemos venido a lavar la moto porque en teoría le va a poner en venta a la CRF y la mía está ahí para lavarla. Aunque parezca que no está, mira, está llena de polvo aquí, está feo. Por aquí tiene un montón de grasa de la cadena y de todo. No sé de qué es tanta grasa ahí abajo, ¿eh? Demasiada veo yo. Tú sabes que limpiaré la cadena, las llantas están también feas. Hay que dejarla de revista, mira aquí todo esto. Eso no puede dejarse así. Ya que es verano, nada más que la usamos para hacer caballito en el llano y eso, no se mancha mucho. Vamos a lavarla bien, bien y dejarlas bien para el verano. ¿Qué? Te lo he dicho, hijo. Es que eres una máquina. ¿Cómo tiene tanta fuerza esto, loco? Te lo he dicho. Y a la mía la me he lanzado, hijo. He lanzado igual que a la tuya y por eso... Pero hijo, pero si le he dado medio lejos... Tienes que darle más lejos todavía. Eso nada más es para mojar desde lejos. No veáis... Si alguien quiere regalarme pegatinas nuevas, la agradecería, la verdad, porque me la acabo de cargar. Sí. Ah, la da el descompreso. Este chaval está loco. Le da el descompreso de la culata para que petarde la moto, ¿eh? Vamos a hacer el momento satisfactorio del vídeo. Vamos a quitarle el trozo este al guardabarro. Está duro, ¿eh? Hemos tenido que recurrir al cuchillo Yamaha. Hijo, pues corta increíble el cuchillo Yamaha, ¿eh? Se nota que es Yamaha. ¿Te gusta más con los flecos? Dame, anda. Vaya técnica. Si la has metido tres tajas aquí... ¿Qué dices? Está nuevo, mira... No, es buena, es buena esa técnica, ¿eh? Es buena, es buena. Te veo, te veo. Tiene buena técnica. ¿Has visto? Esto ni se nota ya que está así. Se nota que eres pescadero, ¿eh? Si, la gente... Se nota. Te quita las escamas que no veas. Yo si, mira. ¿Y yo qué me ha dado con el cuchillo? Abre la barranca por mí. Abrele la gasolina, tío. ¡Ale! 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 ¡Gracias por romperme la moto, eh! ¡La moto, eh! ¡La moto! ¿Cómo se llama este? No tiene nombre, ¿no? Sin nombre. El gato, el gato saltaba aquello en el circuito, a ver. Dios, que hacéis todas juntas. Algo están hablando. Tío, pero es un pollo. Un pollo, eh. Tío, un poco feo, tío. Oye, que estáis conspirando ahí detrás mía. Sí. Hacéis que no habláis. Que estabais hablando. Allá vamos. Wow. Increíble, llena mierda. Que para eso venimos. A la bala, tío. ¿Dónde pongo esto? Ah, en el cortacésped. ¿Onda? ¿También? Increíble, cortacésped. Les voy a enseñar las cosas del Ale. Estos son los plásticos que venían con la moto. En la moto del Ale lo voy a explicar yo. No venían estos. Venían. Sí, pero aparte venían estos plásticos. Y le pusimos las pegatinas el año pasado. Bastante bien puestas, la verdad. Sí. No me critiquéis. No se pone pegatinas. Para eso no me llaméis. Llamad Alepa. Una corona guapísima. Anodiza. Rental. Chainwheels. 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 124. World titles. Eighty-five. 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 ¿Y cómo te ha dicho? Eighty-five. 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 Eighty-seven, bro. Sí. Sí. El dedo, el dedo. Los plásticos de atrás que venían también. Blanco. Sobraron pegatinas y fundos de asientos. Que un poco más fea, ¿no? Sí. Sí, no sé. Hostia, mira. Y la etapa esta. Que en verdad está más guapa que la anodiza, ¿eh? Sí, ¿no? En mi opinión está más guapa. No cambio ahora mismo. No soy muy de anodiza. Aquí queda. Está el guardabarro y la careta antigua. Que están cambiando. Ahora lleva la Cervi nuevo 2018, creo que. Sí. No sé. No estoy seguro. Algo de eso. Aquí está mi dirección de mi casa. Por si queréis venir a mi casa. El otro guardabarro. Sí. Sí. Este está nuevo, ¿eh? Ah, bueno. Sí. ¿Qué más hay? Un pistón. Uh, una araña enorme. ¡Dios! Dos. ¡Dios! Una araña. Ya no hay araña. Enorme, ¿sabes? Aquí, Australia estamos. Tapón del de este anodizado. Que al final no servía, ¿no? Que no servía, no era la métrica suya. Bien. Un zorro de junta. No sé, serán todas las del motor. Supongo. Los segmentos del pistón. ¿Y dónde está el pistón? Aquí hay. Ah, mire. Aquí está el burlón también. Y el pistón nuevo. Esto es todo el cajón de serie de la moto del 2005. Que es bastante raro encontrar las cosas esas. Y aquí está el pistón. Sí. Está nuevo, ¿eh? Está guapo. Te imaginas que no estuviera nuevo. Sería un problema. Sí. La otra araña te dice que hay pastillas de frenas aquí. ¡Ah, mira! Tienes una llave de radio. Y tú buscas una. ¡Hostia! Dejaba más a mano, ¿no? Sí. Ahí no está, no es su sitio. Cuando hacía caballitos. Sí. No hacía caballitos. Fue que atropellé ya al Ale. Y le metí. Le metí aquí. Me llevé el guardabarro. Casi la atropellé a él. Te toqué. El tobillo, ¿no? Me la pierna así un poquillo. No sé. Llevaba la bota. Y aquí el escape también le dije. Sí. Que fue con la HTM. Y el Ale se quedó así. Que una cucaracha. No hay vídeo. Grabaron, ¿no? No hay vídeo, ¿no? Nadie estaba echando fotos del Sergio. Sí. Joder. Pues eso. He venido chiclando a la playa. He hecho el rato. Y de casualidad me ha llamado Pedro, que es de aquí. Tampoco sabía él que yo estaba aquí. Pero bueno, me ha llamado y me ha dicho. Y yo, ¿te viene? No sé qué. Hay una quedada. Y tal. Y digo, pues bueno, estoy aquí. Vamos a ir. Entonces, primero vamos a ir a probar su CRF. Vamos a ir con su CRF 4,5 a probarla y eso. Que se ha comprado la GoPro. Supongo que probaremos la GoPro. La CRF es 4,5 matriculada. Está guapa. Y luego, si acaso, si nos da tiempo, pasaremos por la quedada. O yo qué sé qué haremos. Pero ese es el plan para hoy en Chiclana. Y ya está. Por cierto, un apunte sobre Chiclana. Increíble. Que cada 5 minutos ve 20 yocs. Y 20 y aéros. Es increíble. Puede ser el pueblo de España con más yocs y aéros por metro cuadrado. Y yo. Y yo. Bueno, tío. Bueno, mientras no me parta en medio. Y yo. Ya ni se verá bien, tío. 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 Alucinante, el problema es que no tenía freno de atrás Si no hubiese hecho más caballitos Pero es que no se podía No iba bien el freno de atrás Literalmente no tenía freno de atrás Así que levantarla era de loco El pedro la estaba levantando pero porque su moto Tú sabes, sabrá cómo va El freno de su moto, yo no me la juego tanto Así que eso La he levantado, ha estado guapo el vídeo Espero